DJ Junior Gozadera Se llama Mitch Variado al estilo Junior Gozadera en la casa No imaginas lo imposible que es vivir así Dios Guárdame mi rinconcito No brindes a nadie tu amor Porque puedo morir Iniciando con Bachata al estilo Junior Gozadera en vivo The Tone Chin, The Tone Meats Dale ahí Junior Gozadera Si supieras amor Cuanto te extraño Que no resisto el dolor Quisiera estar a tu lado Pero espero en Dios Volverte a ver Aunque lejos estoy En este gran amor No dejo de pensar Aunque lejos estoy En este gran amor No dejo de pensar No imaginas lo imposible que es vivir así Guárdame mi rinconcito No brindes a nadie tu amor Porque puedo morir Porque puedo morir No brindes a nadie tu amor Porque puedo morir Yeah 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 Dios Que bachata Que dura Que dura Que dura Síguela Rebórdate ahí Comenta Junior Gozadera A través del tiempo He venido escuchando Que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionas ¿Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Redunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Junior Gozadera Los que están Los que están a nivel De Barber Show A nivel de Salón La Mami Chula Que lo que es Desde New York Haciéndolo Junior Gozadera En la Casa Tengo el alma pura No guardo Rincores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego Entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro entre la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que digan te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Y ella nunca me amó Ella me engañó Mal digo la hora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Hoy de este mundo sin ti Piensas tú en la paz en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Piensas tú en la paz en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Dios, qué bachata Dale Junior En vivo Junior Gozadera Rompiendo YouTube Canal número uno En la avenida Cuidado Dímelo Lidia Rivera De la mía personal DJ Giovanni De lo mío Dímelo Janet Rosa La gente de Chicago Saludo Karina González Dímelo Jorge Castro Desde Villamella A nivel de Superfría No decido Yo Nunca pensé Que tú me fingías En la cama Y tú sabes actuar muy bien Eres una buena trinidad Y por mi nada Te deseo lo que yo Quiero que sufras Lo que yo he sufrido por ti Y en la duda No me puse las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Dale Elvis No me puse las calles No me puse las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti No me puse las calles Oh, puse No me puse No me puse No me puse No me puse Yo aquí vivo llorando y pensando Dime y dile a él que te amé como te amé yo Y verás en sus brazos no tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte con todo mi corazón Y más ahora mi alma se muere de dolor Y más ahora mi alma se muere de dolor Dime mujer por qué si me amas porque eres así Te le brindaste a él y ahora quieres regresar a mí Ay qué pena mujer tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones y tú me las hiciste a mí Yo no aguanto traiciones y tú me las hiciste a mí Mucho cuarto Síguela ahí se llama Bachata Pero bien al estilo Junior gozadera en la casa Para qué desear de la muerte Si tú misma acabaste tu propia tumba Sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí The Toad Mix Junior gozadera Dale chaval de la bachata ¡Duro! Ay no niego que te quise Pero un amor entre tres no sustenta Por eso he decidido dejarte hoy Ay Dios mío, qué pena Ay qué pena mujer Me das ahora volverte a querer Tú no me diste a querer Tú no me diste a mí Lo que tú ahora le brindas Ay qué pena mujer Tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones Y tú me las hiciste a mí Yo no aguanto traiciones Y tú me las hiciste a mí Solamente grasa a nivel de bachata Mix variado Iniciando a nivel de bachata El estilo Junior gozadera Dale La gente de Boston Hola Junior gozadera Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda Un sentimiento lo deprime Si no busca esa liga Quedará precio de un error Y no conozco a la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se doyera del silencio Y no conozco a la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se doyera del silencio Ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Un día traté De hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Moraré en el sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El esbejismo que guardaste entre placeres Y yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El esbejismo que guardaste entre placeres Y yo no pensaba perder lo que más deseaba Ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Un día traté De hacer feliz Ay, mujer Cuando te quiso Pero la vida sigue El chaval Sigue, mujer Junto al amor Explícame por qué razón no me miras ¿Será que no quieres que no te quieses enamorada? Tus ojos demuestran pasión y un falso sentimiento Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Y todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaré amando Ni el amor de Romeo y Julieta Te voy a hacer sincero y confieso no te viento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato Y a dónde eres de amor, tu vida, la ilusión, me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Y a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, conmigo no podrás, conmigo no podrás Tú todavía no podrás ¿Cómo canta el público? ¿Cómo dicen? Se llama Meats variado al estilo Junior, gozadera en la casa Gracias a toda la gente que está conmigo Iniciando ahí a nivel de bachata, un poquito de salsa Chile, Ecuador, Salvador Merengue, merengue típico Lo que tú quieras Pero recuerda el estilo Junior, gozadera en la casa Sigo ahí, salsita Bueno señores, estos son casos de la vida real Junior gozadera Dale Junior, Meats variado, mi canal de YouTube Junior gozadera Yo pasé de niño malo a ser aventurero, luego fui trabajador De esos que se levantan y ponen las noticias para saber si hay frío o calor En la rutina diaria, incluía que temprano me tomara un café Luego ponerme una corbata, y aunque las mías eran baratas Porque no tuve con qué Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De los que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Una vez tuve una novia Que siempre fue tan pura Que nunca nada me dio Todos los domingos Se iba hasta la iglesia A conversar con Papa Dios Ya la niña no es tan pura Se ha casado cuatro veces Y otra vez se divorció Ya son cuatro los amantes Y si le gustas al instante Contigo también se acostó Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De los que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Cuando niño yo pensaba Que mi vida pasaría Montado en un carrusel Que cada día vendría Solo lleno de alegría Trabajando en barcos de papel Hoy la vida me ha enseñado A aceptar lo que he logrado Sin preguntar el porqué Y aunque trabajo he pasado Casi casi yo he logrado Seguir en el carrusel Seguir en el carrusel Uy Como da vueltas la vida Dios Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De los que fuimos nada somos De los que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Europa Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Aquel mi fiel amigo Que juntos compartimos Y que tomamos tanto horror Y aquel que se las daba De ser tan mujeriego De ser un gran conquistador Aquel mi fiel amigo Me confiesa muy tranquilo Que hoy tiene un nuevo amor No es un amor cualquiera Oye que linda Oye como dice Que no se de que manera Si te la sabes conmigo Duro Se convirtió en Mari En Mariflor Cuando comience a amanecer Me hice Por el yo tengo que perderte No se muy bien que el a ti Te amo Cuanto mas negra era tu suerte Pero esta noche Tomame Y sacame de tu memoria Cuando comience a amanecer Me hice Para acabar con nuestra historia Junior Gozadera No habrá secretos que ocultar Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience amanecer Tal vez Jamás volvamos a encontrarnos Junior Gozadera Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Nuestro amor imposible Que se desangra mal herido Nuestro amor imposible Por compasión Por compasión he de perderte Por compasión he de perderte Pero esta noche dame amor Amor Para que siempre te recuerde Cuando comience amanecer Cuando comience amanecer Cuando comience amanecer Tú y yo seremos dos extraños Dos condenados Dos condenados Dos condenados a vivir Así Por una deuda del pasado Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Maldito hijo del destino Como un sol volará Se irá Se irá Por el sendero del olvido Del camino Del olvido Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar Una perdida Tener que llevar Este corazón Borracho Bonita Dale Junior Y sufrir los desprecios Y el bochorno Que da la bebida Se vale bailar Total para que Si nunca olvidaré su nombre Ya suelen comprender Lo que ha quedado De un hombre Maldito licor Dios Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Tanto la adoré Por ella daba Toda la vida Tanto la adoré Y al vicio me entregué Para olvidar A esa perdida Supa Maldito licor Que está acabando Con mi vida Como dice, como dice, como dice A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Maldito licor Maldito licor Acabarás Con mi vida Maldito licor Que sea pronto, señor No aguanto más Esta agonía Síguela ahí Maldito licor Dios Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Tener que llevar Este corazón Borracho Guau Y sufrí los deprecios Y el mochor No te da La bebida Dale, Junior Como dice Maldito licor Está acabando Con mi vida Sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Al estilo Junior Gozadera en la casa Vamos bala Vamos bala Se vale bailar Dale, Junior Sigo ahí, viene en brenguito Mi corazón En breve De sangre por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata Si tú ves Se llama Meats variado Para, 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 para Bonita Qué dura, qué dura Venezuela dice Celos me das Cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da Vamos pala Vamos pala Vamos pala Vamos pala ¿Y pa dónde es? Saludos para la gente de Europa Mi pana Eudi De lo mío personal ¿Quién más? ¿Quién más? Zupa No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz En la casa DJ Junior Gozadera Haciéndolo Junior Gozadera en la casa Saludos para mi pana Carlos Desde Connecticut Sigo ahí, sigo ahí Pero bien Sigo ahí, sigo ahí 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 Voy con un poquito de típico, un poquito de merengue clásico Al estilo Junior González en la casa Dale ahí Haciéndolo Junior Gozadera Un poquito variado para que usted disfrute Voy con un poquito de merengue clásico y merengue típico Por ejemplo, escucha este No puede haber, donde le encontraría Otra mujer, igual que tú No puede haber, desgracia se me cae Otra mujer, igual que tú Con iguales emociones, con las sorpresiones Que en otras sonrisas no vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor Y me falta cada noche todas tus manías Aunque más enormes eran así las mías Y me faltan mis miradas Porque sé que están allí donde yo las puse apasionada Justo sobre ti Justo sobre ti Oh, 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 oh Otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Dale Junior Rompiendo Al estilo Junior gozadera en la casa Pero bien, pero bien Otra no puede haber Otra no puede haber Como tú No tú Síguelo ahí Se llama Mix Variado Duro Un poquito de merengue clásico Un poquito de merengue típico Pero bien Enviarle saludos a los peluqueros A todo volumen Yo, 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 yo DJ Junior gozadera Otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Tu poquito del alma I love you baby Yo, 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 yo Toma Alza de nuevo tu coca Llévalo a tu coca Y vendremos Con el adiós No ves No ves Que nuestro amor se está muriendo No ves que afuera está lloviendo No ves un trago de tu luz Dios Bonito Un día Así como yo Tal vez así disimule Pintiendo que algo no queremos Todo será mucho mejor Tenga tus lágrimas Por mi No ves que afuera Está llorando el miedo Vete ya Que te ahoga mi voz Y nos hagamos más fe Vete adiós Vete adiós Vete ya Vete ya Vete a mi voz Y nos hagamos más fe Vete adiós Vete adiós Dicen por ahí Que tu vida no es la misma ya Que tus cosas son más frías Y el dolor no es nada para mí Se vale bailar Dicen mi amor Que te ha pido toda la cármina Repitiendo sin palabras Sin palabras Al marchar Son mis palabras Tan viento Son mis palabras Tan recordar Escucha, escucha Bonito Bonito Dios DJ Junior Gozadera Simplemente comenta y te saludo Dale ahí Solo palabras Solo palabras nacieron Antes de mí Pensó No, no sabía No me importó Ese día Vete adiós И te quiser Y te guardar Meterico Y tegas proceso De nadie ¿Qué pasará Si nuestra vida no cambia? ¿Cómo será Igual que la estrella Sinwah Escucha, escucha Vuelve Se vale bailar al estilo junior Gozadar en la casa, pero bien Un abrazo de Dios Un día salió Al verte a ti llorar Al morir Mi corazón Al verte a ti llorar Firme me llevó Camino hacia la claridad A un mundo de felicidad A un mundo de felicidad Y en la bandera Vuelve Oh, vuelve La, 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 la Vuelve Oh, vuelve La, 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 la Escucha, escucha Yo soy el cantante del amor Yo soy quien dice la verdad de mi corazón Por amor Por amor Escribo una bella canción Dios Y por amor Mi alma se llena A la ilusión Oh, oh, oh Oh, oh, oh Junior Gozadera Oh, oh, oh Bonito Desde New York Sentimiento Junior Gozadera en la casa Yo soy el que te extraña El que siempre te espera Yo soy quien dice quererte hasta la muerte Yo soy el que por tu destino solo sigue un camino Yo soy el que te ama, el que siempre te sueña Yo soy el cantante del amor Dale Junior Zafío Dímelo Conde Mi panel Conde de San Francisco Dios Qué duro, qué duro Síguelo ahí Yo soy quien dice quererte hasta la muerte No quiero perderte Con la mano de mi mundo Ha, ha, ha Qué sabor Síguelo ahí La radio está tocando su canción Y yo estoy solo en la prensa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti En una semilleta mirroqué Mientras la lluvia odentaba de caer Un rostro ajeno recordando de tu amor Mi dulce amor Dime de quién estarás pensando Con quién estarás soñando Que puede negarte amor Dime quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Como una amapola Y entre los cristales verde Y las flores del campo Más de tu vida que le tiene Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero, me muero por ella Ya sabe el aire que no es vida Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Se vale bailar Dios Síguelo ahí Suscríbete a mi canal de YouTube Se llama Mix variado al estilo Junior Gozader en la casa Pero bien ¡Suscríbete a mi canal! Y otro día que pasa Otro día que llega Y me desespera Tu porfalecer Ya te rezo a mí Para asiento en mi pecho Que le debo a Dios Que pago este precio Y yo quiero saber Cuánto me voy a hacer Hay mujeres Oye Que matan de amor Hay mujeres Hay sin corazón Hay mujeres Que matan de amor Hay mujeres Hay sin corazón Hay mujeres Que matan de amor Hay mujeres Hay mujeres Hay sin corazón Hay mujeres Que matan de amor Hay mujeres Hay sin corazón Cuando estoy contigo Yo no siento la furia Del enamorado Que tú fuiste ayer Te falta caricia Te falta caricia Te falta ternura Te falta dulzura Te falta dulzura En el corazón Siento sí y así Yo no quiero tu amor Siento sí y así Yo no quiero tu amor Hay mujeres Hay mujeres Que matan de amor Hay mujeres Hay sin corazón Hay mujeres Que matan de amor Hay mujeres Hay sin corazón Saludos para la gente de Santiago Algún Sibaeño aquí hoy Durmí Bonito No, no, no me digas na' No, no, no me digas na' Ni me falta rochi Mi vida se acaba Ni me falta rochi Mi vida se acaba No, no, no me digas na' No, no me digas na' Ni me falta rochi Mi vida se acaba Ni me falta rochi Esa perra Bueno, bueno A menor DJ ¡Way! ¡Un salto! ¡Un salto! ¡Un salto! ¡Síguelo ahí! Al estilo Junior Gozadera ¡Mis variado! ¿De qué te aprendí o YouTube? ¿Qué hago? Suscríbete al canal ¡Dale! ¡Un salto! 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 ¡ preoccupy! ¡Un salto! ¡Un salto! Ese día este día, ay, te queda bonito Ese día este día, ay, te queda bonito Y que si tú me lo dieras, yo me hiciera rico Y que si tú me lo dieras, yo me hiciera rico Y que yo me hiciera rico, si tú me lo dieras Pasa por mi casa, ay, haciéndome cuadre Pasa por mi casa, ay, haciéndome cuadre Que si yo me muero, tú eres la culpable Que si yo me muero, tú eres la culpable Que tú eres la culpable, y si yo me muero Y llegó el camino Mi mambo Mi mambo Ese día este día, ay, qué lindo te queda Ese día este día, ay, qué lindo te queda Que yo me hiciera rico, si tú me lo dieras Que yo me hiciera rico, si tú me lo dieras Que si tú me lo dieras, yo me hiciera rico Pero bueno, carajo Y yo me hiciera rico, si tú me colquise Y yo me hiciera rico y se What you know Y yo me hiciera rico, y yo me hiciera rico Que si tú me hiciera rico Pero bueno, la buena otra una otra otra Yo me hiciera rico, por lo que algo Tu no piernas El principal El principal Y yo me heu La gente de Majo tan entusiasmado La gente de Majo tan entusiasmado Ay que este merenguito Mucho le ha gustado Ay que este merenguito Mucho le ha gustado Ay que mucho le ha gustado Este merenguito DJ Julio Gozadera Y la gente de Nueva York También le gusta Saludos a New York Saludos a la gente de la capital La gente de los Minas City Villacón Junior Gozadera Al estilo Junior Gozadera en la casa Tú siempre has vivido Ay haciéndome cuadre Tú siempre has vivido Ay haciéndome cuadre Que y si yo me muero Tú eres la culpable Que y si yo me muero Tú eres la culpable Que tú eres la culpable Y si yo me muero Recuerda Suscríbete a mi canal de YouTube Y comenta Desde donde me escuchas Los que están a nivel de romo Saludos Los que están a nivel de fría Saludos Los que no están en nada Saludos Mucho cariño para mi gente Del Cibao Completando un mix variado Cerrando ahí Con un poquito de típico Súbalo 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 ¡Suscríbete al canal!